¿Qué tal pasajeros? Bienvenidos una vez más a tu secuencia TecnoArcade. Te cuento que esta semana iniciamos con toda la fiebre de fútbol, ya que ya tenemos fecha para el nuevo PES 2019. Si quieres toda la información, no te puedes perder esta nota. PES 2019 se lanzará en el mercado para PlayStation 4, Xbox One y PC Steam, este 28 de agosto. Estará disponible en dos ediciones físicas. Felipe Coutinho aparecerá en la portada de la edición estándar y David Beckham estará en una edición especial que da a los fanáticos la oportunidad de desbloquear los bonos MyClip. También habrá una edición de jugadores legendarios a la que los usuarios podrán acceder digitalmente. Pasajero, te cuento que Crazy Justice es el primer Battle Royale que se está lanzando para Nintendo Switch, el cual nos ha mostrado su gameplay. Si quieres verlo, no te pierdas esta nota. Black Riddle Studios traerá el género del momento a la consola híbrida por excelencia, Nintendo Switch. El videojuego está inspirado en una ambientación caricaturesca y de fantasía. El ángulo de visión será en tercera persona y también existirán distintos modos de juego, en los cuales podrás combatir individualmente, pero también en equipo con tus amigos. Pasajero, por último y no menos importante, les cuento que la semana pasada nos fuimos al Festival del Cómic. ¿Quieren saber todo lo que nos trajo esta octava edición? Pues no pueden perderse esta nota. ¿Qué tal, pasajeros? Me encuentro en el campo de Marte donde se está llevando a cabo el Festival del Cómic. ¿Quieres saber todo lo que nos ha traído esta octava edición? Pues vamos. El Cómic Festival llevó a cabo su octava edición este 2018, donde pudimos disfrutar los diferentes stands que nos ofrecía el Cómic Festival, muy aparte como los artistas que tuvieron de invitados, John Wesley Sheep y el doble de Iron Man, los cuales gustosamente no dudaron en tomarse fotos y autografiar artículos de todos los fans. Grandes y chicos disfrutaron esta octava edición del Cómic Festival. Por favor, chicos, cuéntenme sus experiencias acerca del Cómic Festival. O sea, acabamos de ver al J. Gary que interpreta a Flash de Tierra 2, según lo he visto. También, o sea, como que algo así, sí, algo así se ha emocionado. Cuénteme qué tal tu experiencia. Todavía no lo puedo creer, estoy temblando, estoy helada. Ha sido una experiencia maravillosa. Cuando lo vi, solo rompí en llanto de la felicidad de verlo. Bueno, pasajeros, eso ha sido todo por hoy en el Festival de Cómic. Espero que les haya gustado esta nota de la octava edición. Así que nosotros vamos a esperar hasta el otro año para una nueva. Nos vemos. ¡Chao! Bueno, pasajeros, eso ha sido todo por esta semana en Tecna Arcade. Pero no me puedo ir sin antes mandar un saludo a todas las mamis que siempre están sintonizando Medio Pasaje. Que la pasen muy bien este fin de semana. Y sobre todo a mi mami, un gran abrazo y un beso. Nos vemos la próxima semana. No se despeguen de Medio Pasaje. ¡Chao!